Hola Pablo, me da mucha ilusión que estayas aquí conmigo en nuestras oficinas. Igual te digo, para mí es un gran placer estar aquí. ¿Se te parece, como estamos con la distancia de seguridad, si quitamos las mascarillas? Pues por mí encantado, la verdad. En nuestra compañía tenemos el reto de seguir un poco más adelante con nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Y por eso me gustaría obtener algunos consejos de tu parte. Yo te daría tres grandes consejos. Ser perseverante y ser constante. Esa es la primera. Son cambios lentos y a largo plazo. Segundo, poner siempre en el centro de cualquier proyecto a las personas. Porque son ellos el alma. Y sobre todo hay que ser valiente. Hay que ser un poquito, querer el riesgo. Porque en el riesgo están las grandes decisiones. Has hablado de un tema que me toca, el liderazgo. ¿Qué valores crees que yo y los equipos tendrán que tener para ser capaces de seguir este reto? Pues mira, yo creo que la principal actitud que debe haber es la empatía. Sin duda alguna. Hay que ser la persona el centro. ¿Y cómo hago eso? Escuchándolo. Todas esas etiquetas. Esos prejuicios. Esos calificativos. Es lo que hay que quitar para ver el talento. Has hablado de prejuicios. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hay que afrontar estos prejuicios de la gente? Yo mismo reconozco que tengo prejuicios. Lo que pasa es que hay que reconocer que lo tienes para luego desterrarlos en tu mente. Porque a partir de ahí es cuando se empieza a ver ya a esa persona como he hecho antes. Como un igual que puede avanzar y que puede hacer muchas más cosas de lo que la gente imagina. Felipe, veo que me he enrollado bastante. He hablado un poco de más. Ahora voy a preguntarte. Pregunta, pregunta. Me han comentado que vais a hacer una estrategia de inclusión. ¿Cómo lo vais a enfocar? Pablo, es un camino que lo vamos a hacer con toda la humildad. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a la gente. Exactamente. Entender lo que es importante para cada uno. Me parece muy inteligente empezar precisamente escuchando a tu equipo. Porque además eso te va a permitir tomar buenas decisiones. Es importante seguir hablando de diversidad e inclusión. Que nos formemos en lo que son los símbolos inconscientes. Es importante también tener un contacto con la realidad. Tener contacto con las personas con discapacidad. Haber un contacto directo para que aprendamos también. Y que hay un aprendizaje a hacer. Yo venía a daros varios consejos pero veo que van bien enfocados. Muchas gracias Pablo. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. La verdad que me ha encantado estar contigo. Voy a ponernos de ver y voy a estar pendiente de vuestro proceso de evolución. Me parece perfecto. ¿Qué te parece ahora si tomamos un café? La evolución se ve perfecto con un café. No es así. Ha sido un café. No es así claro. Fue un café. Y la gente tiene un café. No es así. Pero si no es así. Lo siento. No es así. Gracias.